Una revelación impactante. Mo Farah, rey de las pistas de atletismo, admitió en un documental que llegó ilegalmente a Reino Unido con una identidad falsa para después ser forzado a trabajar como empleado doméstico en una familia. En una entrevista que será difundida de forma completa el miércoles en la BBC, el cuádruple campeón olímpico contó que fue separado de su madre y llevado al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah. Dijo que en verdad nació en Somalilandia al norte de Somalia con el nombre de Hussein Abdi Kajin y que pese a lo que ha comentado en el pasado, sus padres nunca vivieron en el Reino Unido. Su padre fue asesinado en Somalia cuando él tenía cuatro años, mientras que su madre y sus dos hermanos viven en la región separatista de Somalilandia, no reconocida por la comunidad internacional. Farah, que ha sido ennoblecido por la reina Isabel II, afirmó que recibió el nombre con el que se le conoce por parte de una mujer que le hizo venir al Reino Unido, explicándole que se uniría a familiares desde Djibouti, país de África Oriental, cuando tenía nueve años. A su llegada al país, la mujer que lo acompañaba se hizo con el papel en el que figuraba la dirección de sus familiares, lo rompió y lo tiró a la basura. El atleta, que actualmente tiene 39 años, también contó que fue obligado a limpiar la casa y a cuidar a otros niños en una familia británica si quería tener para comer. Un día terminó por revelar la verdad a su profesor de educación física, Alan Watkinson, que se había dado cuenta de sus cambios de humor cuando se encontraba en la pista. Se fue entonces a vivir a la casa de la madre de un amigo que, según contó, se ocupó verdaderamente de él. El profesor pidió después la ciudadanía británica para el atleta que la obtuvo finalmente el 25 de julio de 2000. Abogados habían prevenido a Mo Farah que corría el riesgo de que se le retirara a la nacionalidad británica con sus revelaciones sobre falsas declaraciones. Pero el Ministerio de Interior británico informó que el campeón olímpico no será juzgado en el Reino Unido. Farah, que bautizó a su hijo con el nombre Hussein como un guiño a su verdadera identidad, regresó a Somalia en 2003. Allí creó una fundación con su esposa para construir pozos y suministrar una ayuda alimentaria y médica en África. En la entrevista reconoció que piensa a menudo en el otro Mohamed Farah, el niño del que tomó la identidad en aquel avión y dijo que espera que esté bien.